Y bueno, pues es una demanda que han presentado, como lo explicó Sebastián Barragán, tres empresarios mexicanos que han demandado a Lion México y Clarion Partners estas firmas que están señaladas y acusadas de que se quedaron, se apropiaron, según las acusaciones, indebidamente y legalmente de ese desarrollo turístico inmobiliario en Acapulco y queda ahí el ingrediente de saber o no, a partir de los señalamientos que se están haciendo, si participó de alguna manera el exprocurador Jesús Murillo Karam, que ahora pues está también a la luz su presencia aquí, con motivo de que efectivamente, tal como él lo reconoció en una carta al diario Reforma, que también en su momento ha hablado de este caso, Murillo Karam envió una carta para decir que efectivamente había adquirido ese departamento en Punta Mar y bueno, ahora tenemos las escrituras de ese departamento y ahora tenemos la posibilidad de hablar con Miguel Ángel Neiva Urquiza, que es uno de los inversionistas de Punta Mar y que forma parte de esta historia que se ha convertido Miguel Ángel en algo realmente de pesadilla en términos judiciales, según podemos entender, por haber tenido un proyecto turístico en Acapulco, por haberse asociado con estas dos firmas de esta manera que terminó en que lo sacaron del juego, por decirlo de alguna manera, Miguel Ángel, gracias por estar aquí, buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen, gracias a ustedes por invitarme y sí, efectivamente, el reportaje está muy completo, me gustó mucho la manera en que Sebastián lo redactó, porque es la verdad, así es como sucedieron las cosas. Ahora, ya que nos contó Sebastián en dónde estamos parados, vamos por partes. Aquí creo que en términos de relevancia pública, desde luego es muy importante saber que estos inversionistas mexicanos han demandado a estas dos firmas estadounidenses y vamos a ver si logran recuperar lo que perdieron en una jugada que ustedes identifican de ilegal y de Tramposa, de quien les propuso, y ustedes aceptaron, participar en el proyecto con una inversión, pero que la presentaron a manera de préstamo para efectos fiscales en Estados Unidos. ¿Cómo se les ocurrió aceptar tal cosa? Miguel Ángel, cuéntanos. Bueno, es correcto. Nuestro desarrollo inicia en 2005 y nosotros tres solos, sin la ayuda de ningún inversionista extranjero, íbamos caminando bastante bien, llevábamos varios años como desarrolladores, nos presenta la oportunidad porque en esos momentos, a finales de 2006, principios de 2007, pues la verdad es que la economía estaba caminando muy bien para el desarrollo inmobiliario y salimos al público en Estados Unidos a través de un broker de inversión para obtener esta inversión que se requería para acelerar los proyectos y para hacernos una firma un poquito más sólida. Y pues nosotros salimos para buscar un joint venture, una inversión como inversionista. En el caso, en su momento era ING Clarion Partners, así es como se presentaron con nosotros. Ellos aceptaron la inversión, caminamos muy bien con todas las cartas de inversión, en donde decían que estaban interesados, etcétera, y en un momento dado, antes de la firma, por ahí de agosto de 2007, nos propusieron que fuera disfrazada la operación como un crédito. Y la verdad, la respuesta es, después de analizarlo, pues nosotros siempre y cuando hubiera, ahora sí que la ética de, pues ustedes llegaron como inversionistas y en papel les vamos a ponerlo como un préstamo, accedimos a eso, Carmen. El gran error cometido, ¿estás de acuerdo? Exactamente, sí, sí, sí. El gran error y entonces, bueno, ustedes siguen el desarrollo, ¿reciben el dinero? Bueno, ya seguimos juntos en el desarrollo, ya existe un comité de inversión en donde dos partes somos nosotros y dos partes son ellos, cuatro personas a las que tomábamos la decisión. No es de que recibimos el dinero, el dinero entra al negocio. Sí, 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 a eso me refiero, quiero decir, se cristaliza de facto una especie de young venture, una especie de, no son socios tampoco formalmente, pero de facto son una especie de socios. Sí. Y entonces sigue el desarrollo, ¿crece? El desarrollo, a finales de 2007 sí crece en su construcción, está a punto de terminarse y lo que sucedió en ese momento es que 2008 sí fue un año muy malo para los bienes raíces, fue cuando empezó toda la crisis y la burbuja en Estados Unidos y eso afectó al desarrollo. Las ventas se estancaron, digamos así, un largo tiempo durante el segundo semestre de 2008 y durante todo el 2009. Fue ahí cuando a finales del 2009, los socios al ver que el negocio no dio el resultado esperado, empezaron a salirse, pero pues a sacarnos más bien. Exactamente, más bien a quedarse con el propio negocio. ¿Y cómo sucedió eso? Es decir, al final ellos traducen la inversión como si fuera un préstamo y les cobran. Es correcto. Y les cobran con el negocio. Sí, así es. Es muy, muy, muy largo. Sí, sí, pero en esencia estamos frente a eso, ¿no? En esencia estamos frente a eso y ustedes deciden ir a defender su negocio y abrir acusaciones contra estas dos firmas de inversión. ¿Cuáles son los delitos de los que se les acusan a estas dos firmas de inversión en juicio abierto en Estados Unidos? Bueno, después de todo esto sucedido, nosotros nos percatamos que hay un exceso de autoridad persiguiéndonos, como lo mencionó Sebastián. Y en ese momento estamos percatándonos de todo lo sucedido, pues que esta firma de Estados Unidos empiezan a controlar a autoridades en México y pues la presión es muy fuerte, el daño ha sido muy, muy grande, las familias han sufrido muchísimo y pues la verdad es lo que estamos buscando es justicia. Y esa justicia, después de platicársela la historia a un equipo grande de abogados en Estados Unidos, nos dijeron que podíamos hacer un reclamo vía RICO, que tú lo explicaste muy bien. Sí, esta, que es una figura legal en Estados Unidos que efectivamente tiene que ver con juicios por violaciones a esta ley contra la extorsión criminal y organizaciones corruptas, tal como se sabe, en Estados Unidos sí cuenta que haya habido algún tipo de acción corrupta fuera de territorio estadounidense y hay un marco legal estadounidense que lo tipifica. ¿Ustedes están haciendo uso de esta ley? ¿Ya formularon algún tipo de imputación específica que involucre al exprocurador Murillo Karam? Efectivamente, nosotros estamos muy confiados con todas nuestras pruebas y en Estados Unidos así es como estamos luchando. Entonces, hicieron, infringieron la ley de RICO. Ahora, infringieron la ley de RICO. Dinos por qué. Vamos al tema específicamente del exprocurador porque en términos de atención pública ese es un asunto sumamente delicado. Lo que tenemos aquí es un político mexicano que efectivamente adquirió un departamento en este desarrollo puntamar que ustedes desarrollaron junto con las otras, bueno, que ustedes desarrollaron, adquirió esta propiedad. Tenemos la escritura, el mismo Murillo Karam había reconocido que tenía esta propiedad en una carta al diario Reforma en su momento. Tenemos esta propiedad, dice que tiene un valor con fines fiscales de 1.551.500 pesos de acuerdo con el avalúo practicado por la Secretaría de Finanzas y Administración, Subsecretaría de Ingresos y demás cuestiones del Estado de Guerrero y, bueno, pues ese es el valor que se le asigna a esta propiedad. El valor catastral es de 1.474.066 pesos. ¿Qué cosa con esta propiedad? Preguntamos, Miguel Ángel Leiva Urquiza. ¿Lo que ustedes presumen o señalan es que el entonces procurador recibió eso como un soborno? Perdón que te corrijan, pero mi apellido es Urquía. Ah, perdóname que te corrijan. Urquía, Urquía, discúlpame. Miguel Ángel Leiva Urquía. Bueno, el tema aquí es, ¿cuál es la conducta que ustedes identifican de Murillo Karam para llevar el asunto hasta tribunales estadounidenses? Bueno, todas esas pruebas las tenemos y toda esa historia estamos muy confiados de que tenemos toda esta razón. Lo sucedido es que, por ponerte las cosas así más fáciles, en diciembre de 2015, cuando interponemos la demanda después de dos años de estudio, unos días después, ese departamento es puesto en venta en dos. Así, nosotros presentamos la demanda el 15 de diciembre, el 17 de diciembre, ese departamento es puesto en venta en un valor de 500 mil dólares. Y todo lo que sucede en los años de 2013 que detienen a Ernesto Karam en Estados Unidos y por qué lo detienen, es demasiado la fuerza que se utilizó con las autoridades. Ernesto lo detienen por una estancia migratoria en Estados Unidos, pero atienden a su casa seis individuos. Ustedes presumen que esa acción que es excesiva frente a un ciudadano que en todo caso está en Estados Unidos, es producto de que desde México hubo una intención extrema para ir contra ustedes y eso podría ser producto de la acción del entonces procurador, que a su vez ahora se sabe tenía esta propiedad exactamente en Punta Mar. Es exactamente lo que estamos nosotros alegando y son alegaciones en la demanda presentada en Estados Unidos en contra de estas empresas. Las empresas utilizaron sus recursos para hacer estos regalos y pues causaron mucho daño y ha sido muy injusto y las familias han sufrido muchísimo. En este caso, la presunta actuación de Murillo Karam en esto que está usted señalando fue para que acciones judiciales en contra de ustedes en México procedieran, lo entendemos así, y pregunto en qué van esas acusaciones de ellos contra ustedes en México. Bueno, en México ya ha terminado. Nosotros terminamos con el juicio de amparo, que bien señaló Sebastián. En las cuestiones de Estados Unidos ahorita se inicia el proceso de entregar pruebas y como te he repetido, nosotros estamos muy confiados en que todas las pruebas, la justicia las puede avalar y estamos seguros de que vamos a encontrar una reparación de este daño tan fuerte. Quiero comentar, y es muy importante, que estas firmas han hecho inversiones en México a través del fondo de Lion y está específicamente hecho para hacer inversiones en México y tenemos conocimiento de otras dos firmas, por lo menos en México, que fueron también defraudadas por estas dos firmas de Estados Unidos. Es el caso de Nayarit, de Héctor Cárdenas, y en el caso de Quintana Roo, de Mauricio Tomás. Cabe mencionar también que esta firma de Estados Unidos, Clarion Partners, hace una demanda bajo el artículo 11 del Tratado de Libre Comercio. O sea, está demandando a México. ¿Lion México? Clarion Partners. Clarion Partners demanda a México ¿por qué razón? Por el artículo 11 del Tratado de Libre Comercio. Este artículo, bueno, no sé tanto técnicamente, pero lo que habla es que no recibieron garantías en México, en la justicia de México, y entonces acusan a que pierden ciertos desarrollos en ciertas inversiones y requieren el pago de eso, ¿no? Están demandando a México país por 200 millones de dólares. ¿En el marco del TLC? En el marco del TLC. 200 millones de dólares. Es decir, inversionistas, que si este país no le ofreció las garantías suficientes para que su negocio prosperara, entonces hay un daño que reparar y tiene que pagar México. Así es. ¿Y el riesgo del empresario dónde queda? ¿Se lo cubre el país? Pues yo creo que no, yo creo que no debe de ser así. Yo lo que pienso y lo que hemos estudiado y que estamos muy confiados de que todo lo que tenemos es una cosa muy importante, muy segura y muy sólida, pues es de que estas empresas están actuando de manera ilegal, completamente. Ahora, ¿son empresas, son fondos de inversión? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Fondos de inversión? La primera empresa que nos contacta a nosotros es una sociedad entre ING, la aseguradora, y es Clarion Partners. Así se presentaron con nosotros, como ING Clarion Partners. Tienen en esa empresa una ala de inversión, en fondos de inversión. Ellos se fondean, pues no sabemos exactamente de dónde alcanzan su dinero, pero destinan ciertos recursos para la inversión en ciertas cosas. En este caso, Clarion Partners está puesta para tener esos fondos e invertirlos en México, en este caso, para ayudar a la economía. Pero bueno, en este caso, en lugar de ayudar a la economía, nos perjudicaron mucho. Bueno, para hacer negocio en México, más que ayudar a la economía mexicana. Para hacer negocio. Para hacer negocio en México, que es su naturaleza. La naturaleza de un fondo de inversión es hacer negocio en algún lado, y estos fondos de inversión están diseñados para hacer inversiones en México, o su cartera de negocios tiene que ver con México. Tú dices... Es correcto. Tú dices... El fondo se llama Lion México Consolidated, que es donde tenían los recursos, y con ese fondo invirtieron en estas empresas que ya tenemos noción de... igual que nosotros, ¿no? Eso es importante, porque tú dices, a nosotros nos pasó esto, ya lo explicamos, nos lo has ampliado, lo has dicho con mucha claridad, y dices, hay otros empresarios mexicanos en Nayarit y en Quintana Roo, por lo menos, que mencionaste, que están padeciendo lo mismo. ¿Les sucedió exactamente igual? ¿Es un modus operandi? ¿Les propusieron invertir y les propusieron que en lugar de que fuera registrado como inversión, fuera registrado como crédito? ¿Les pasó igual? ¿Sabes? Cada una de las inversiones tiene sus propias específicas, sus cosas específicas. En el caso de Quintana Roo es un desarrollo inmobiliario con hotel y con residencial. En Punta Maroma, en el caso de Nayarit, son terrenos para desarrollar edificios residenciales. Los dos casos tienen similitudes, los dos casos tienen defraudaciones, los dos casos tienen problemas, los dos casos fueron acusados en México, los dos casos están en litigios. Eso es lo que puedo yo comentar, ¿no? ¿Acusados en México? Es decir, ¿ellos prefirieron recurrir a la justicia mexicana para proceder? ¿Y ustedes en Estados Unidos? ¿O cómo es el asunto? Nosotros sí teníamos algunas, después del estudio que te comenté de dos años con el equipo de abogados de Estados Unidos, encontramos que teníamos caso para ir a Estados Unidos contra las empresas de Estados Unidos. Y encontraron que tenían caso para Estados Unidos por la naturaleza de la transacción comercial o porque le agregaron el tema de Rico o porque le agregaron el tema de un funcionario mexicano que presuntamente habría recibido un soborno que formaría parte de este esquema. ¿Qué es lo que les da a ustedes materia para ir a Estados Unidos? ¿El propio caso de negocio o el incorporar a Murillo Karam como elemento? Solamente el caso de negocio. O sea, son empresas de Estados Unidos y allá es donde fuimos a tratar este asunto. ¿Cómo juega entonces lo de Murillo Karam aquí? El caso de Murillo Karam es la ley de Rico que fue impregida. ¿Y va a parte? Y que nos... No, es el mismo caso. Ya. Sí, sí me refiero. Me refiero. ¿Se abre un juicio atlater respecto al principal o está dentro del propio proceso de negocio? Bueno, ahí me quedo en un segundo. Dime una cosa, Miguel Ángel Leiva. Murillo Karam dice, sí, tengo esa propiedad. Sí, es mía. Ahora tenemos las escrituras. ¿En qué momento Murillo Karam adquirió esa propiedad? ¿Estaban ustedes ahí? ¿Ustedes formaban parte de la compraventa de esa propiedad de Punta Mar? ¿En qué momento sucedieron las cosas y cómo operó el asunto? Sí, en 2009. Y si estaban ahí, pues se dieron cuenta que estaba adquiriendo una propiedad. ¿O cómo fue? Sí, sí, es correcto. En el momento estaba adquiriendo una propiedad. Después, cuando ya estábamos fuera del negocio, nosotros ya no pudimos cobrar lo que faltaba de esa propiedad. Y fue cuando fue entregada esa propiedad a Murillo Karam. A ver, quiero ver si te entiendo. ¿El procurador fue a comprar una propiedad por su propio pie? Sí. ¿Y fue a comprar esa propiedad y pagó una parte de esa propiedad? Correcto. Ahí estaban ustedes, supieron del asunto y era, entre comillas, normal. Sí. ¿Faltaba pagarle una parte de esa propiedad al negocio? ¿A ustedes lo sacan en ese momento y ustedes ya no reciben lo que falta? ¿O qué sucede ahí? El saldo al negocio es un poquito más complejo que eso porque involucra la escrituración que fue hecha en 2012 y no fue presentada ante el registro público de la propiedad hasta el final de 2014. Ese es un punto muy importante. El departamento sí se le debía al negocio y fue entregada la escritura después de un proceso, el proceso que ellos hicieron judicial en México para adquirir las propiedades. Entonces, a diferencia de otros 70 clientes que todavía tienen propiedades en Punta Mar y que fueron desalojados por toda esta gente de Estados Unidos, a diferencia de todos esos 70, no pasó nada con el departamento del señor. Ah, ese es un dato. Es decir, ¿había 70 propietarios o gente que estaba pagando su propiedad? Pues, de muchos, de muchas formas, ¿no? Había algunos que ya tenían pagado al 100%, algunos que tenían pagados al 50%, todo era depende cómo iba caminando su propiedad, ¿no? Es una propiedad muy grande, son en total 240 departamentos y para ese entonces, cuando empezaron los problemas entre socios, llevábamos vendidos 70 departamentos. ¿Y sacaron a las personas de sus propiedades? A todas. ¿Cómo fue eso? Desconozco los detalles, pero en papeles, nos hacemos del negocio y nadie de ustedes cuenta, van para afuera. ¿Y les devolvieron lo que pagaron? No, nada, claro que nada. ¿Y qué hicieron esas personas? Pues, muchas están en litigios, en amparos, muchas están hablándonos a nosotros todos los días, muchas están con nosotros tratándose de unir. Sí está muy fuerte, la verdad es que... Y tú dices... Actuaron muy mal. Y tú dices, al único que... Y han hecho mucho daño. Al único que le dejaron su propiedad y se terminó de pagar y le dieron las escrituras es al exprocurador. Eso es lo que tenemos de pruebas, estamos muy convencidos de que las tenemos seguras y todo eso es lo que se va a aprobar ante la justicia. Y todo ese contexto que estás describiendo se daba cuando el señor Murillo Caramera Procurador General de la República y ustedes dicen, a nosotros nos parece que hubo una actuación atípica de la PGR contra nosotros y lo atribuyen a esto. 100%. Ese es el tema. Sí. ¿Están pensando que eso debería también ser denunciado en México? Sí. ¿Lo van a hacer? No tenemos esa estrategia todavía. Pero yo pienso que no somos... En este caso, nosotros ya tomamos un camino, ya tomamos una estrategia y bueno, pues la vamos a seguir. En el caso de la ley Rico, ¿en qué fase va, digamos, el tema del señor Murillo Caramera? ¿Cómo definirías? ¿Acaban de presentarlo? ¿Estamos en fase de qué? Ahorita se llama una fase de discovery. En significado, pues es encontrar pruebas. En este caso, se le pregunta a ellos qué pruebas tienen y ellos nos preguntan a nosotros qué pruebas tenemos. Y todo está en las Cortes de Estados Unidos. ¿Es un juicio o hay una parte de arbitraje? Es diferente un poco la ley en Estados Unidos y el camino de aquí al juicio puede suceder el llamado a arbitraje en donde nos pongamos de acuerdo para que nos reparen el daño y la injusticia que han causado. Básicamente, digo, parece un poco obvio, pero te lo pregunto mejor, Miguel Ángel Leiva, básicamente, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Recuperar su negocio y que resarzan daño? Eso es lo que buscamos, que se haga justicia. Sobre todo que les devuelvan el negocio. ¿Quién tiene en este momento operando ese puntamar? Desconozco la información porque no tenemos ni acceso. Ah, caray. ¿Pero está operando? ¿Funciona? Sí, funciona. De hecho, están vendiendo departamentos como si nada hubiera pasado. Eso es lo que más es increíble. ¿Lo estarán vendiendo Lion México y Clarion Partners o...? Sí, Clarion Partners. Clarion Partners. Sí, eso también tenemos la evidencia de que está actualmente vendiéndose, promocionándose como si nada hubiera pasado. ¿No hubo una medida cautelar para que se resolviera antes de que sigan vendiendo? ¿No? No. Nada. Pues es muy fuerte todo lo que ha pasado. Estamos interesados en este caso por todo lo que involucra, porque al final de cuentas también es un asunto que tiene que ver con las inversiones extranjeras en México, los mecanismos legales que existen para que los inversionistas extranjeros también hagan valer, como dijiste al principio, los daños que puedan sufrir como inversionistas por situaciones no favorables a su inversión y entonces ahora demandan a México por 200 millones de dólares cuando, si lo que nos están contando acá lo entendemos bien, se quedaron con Punta Arena, con Punta Mar, se quedan con Punta Mar y además pretenden que México les pague 200 millones de dólares, todo junto. Todo junto. Se llama Punta Marqué, lo que están promocionando. Ajá. Es nuestro desarrollo. Bueno, yo qué más quiero transmitir, cómo lo creamos, cómo hicimos, lo que sufrimos para llegar a donde llegamos y la verdad es que todas las acciones que hicieron en contra de nosotros causaron mucho daño en contra de nuestras familias, en contra de nuestras esposas, en contra de nuestros familiares. En Estados Unidos era una presión muy importante por medio del ICE, que es el organismo de migración. Detenían ahí a nuestros familiares en el cruce a Estados Unidos. De verdad, una cosa que nos han hecho mucho daño y lo único que buscamos es justicia. Nos han hecho mucho daño no nada más a nosotros en lo personal, a nosotros tres, Ernesto, a Salvador, a mí en lo personal, a nuestras familias, persiguieron a nuestras esposas. Estuvo como si de verdad fuéramos unos criminales y la verdad es que lo único que éramos éramos dos empresarios atrevidos que queríamos hacer y crear empleos y todo obviamente por sacar un negocio adelante. Tres empresarios mexicanos que iniciaron este proyecto, que crecieron y querían crecer más y se fueron a buscar esta inversión a Estados Unidos con estos fondos de inversión y se ha traducido en esta pesadilla que viven ustedes y que, como bien dices, viven también otros inversionistas mexicanos que están atravesando cosas parecidas con los mismos fondos de inversión de los Estados Unidos en nuestro país. Mencionaste Nayarit, mencionaste Quintana Roo, no sabemos si hay otras inversiones de este tipo, pero un fondo de inversión diseñado para invertir en México que ahora está bajo este proceso judicial en los Estados Unidos que los está envolviendo de esta manera. ¿Cuántos años llevan así? La primera vez que nos juntamos con los asesores de Estados Unidos fue en 2014, en marzo de 2014. Pues mira, sí, en marzo de 2014 es cuando inició el proceso de consultas legales para proceder. Es correcto, y se presentó la demanda el 15 de diciembre de 2015. Estaremos al pendiente, si nos lo permites, Miguel Ángel Leiva, quedamos a la espera de que venga este proceso de presentación de pruebas, esta fase de descubrimiento de pruebas Discovery, como dices, en Estados Unidos, y veremos qué resulta de todo esto. Cuéntanos cómo va, vamos siguiendo acerca de esta historia. Es un caso importante por lo que involucra, y sobre todo ponemos una especial atención a lo que pudiera suceder con esta ley rico en Estados Unidos, con la figura de Jesús Murillo Karam, que está presentada de esta manera como lo narras. Ustedes presumen lo que has descrito aquí, y lo han presentado ya como una cuestión de carácter judicial. Así que no nos despedimos, Miguel Ángel Leiva, porque seguiremos en contacto con ustedes para seguir de cerca esta historia. Veremos si los otros inversionistas mexicanos, que están también en casos similares, en procesos similares con estos fondos de inversión estadounidenses, bueno, nos cuentan más para poder analizar si hay puntos de conexión adicionales, si hay algún tipo de modus operandi, y si hay algo más que podamos nosotros identificar de la operación de estos fondos de inversión estadounidenses en proyectos mexicanos que terminan en cosas tan graves como las que has narrado, Miguel Ángel, esta mañana. Estamos en comunicación, gracias por estar aquí y conversar con nosotros. De acuerdo, muchas gracias a ustedes, Carmen, y gracias a Sebastián. Gracias a ti y buenos días.